Hola, ¿qué tal, maquetes? ¿Cómo estáis? Doy la bienvenida una vez más aquí al Planeta FidoPlay y por fin tenemos ya disponible este último DLC de año 1800. Se llama Tierra de Leones y nos presenta una nueva región con nuevos territorios, nueva población, nuevos productos, nuevas cadenas de producción y todo está ambientado en África o lo que es una región africana. En este primer episodio que vamos a traer de esta región, solo os vamos a presentar lo que es la expedición, va a ser una expedición un poco larga y en los próximos vídeos pues veremos ya lo que es el gameplay de la región y de construcción de los nuevos edificios y todo. Por el momento hoy solo vamos a ver la expedición de esa Tierra de Leones. Venga, vamos a jugar año 1800. ¡Vamos al lío! Bien, pues empezamos el vídeo y aquí tenemos ya lo que es este nuevo DLC de Tierra de Leones y vamos a leer lo que nos dice el periódico. Ya nos voy a hacer una propuesta, ¿vale? Nos vayáis, os la cuento muy rápidamente. El canal a la Tierra de Leones ha abierto el canal de Kulismá al continente de Envesa recibe sus primeros navíos. Los exploradores hacen cola en la puerta del canal con ganas de explorar tierras lejanas. Pues venga, vamos a continuar, ¿vale? Y ahora nos presentará el capitán pues la expedición para poder llegar al lugar de Envesa, ¿vale? Y mientras tanto vamos a ver la expedición y os cuento lo que es esta propuesta que os quiero hacer muy rápidamente. Bien, pues como sabéis, aparte de este DLC de Tierra de Leones que ha aparecido, también existen unos DLCs de decoraciones en el juego, ¿vale? Hay uno que salió recientemente que era para poder construir una especie de parque de atracciones con casetas o una especie de feria, ¿vale? Y es todo decoración. Pasa que no viene junto con ningún DLC, sino que viene aparte. Hay que comprarlo aparte. Y aparte de este DLC, pues hay otro más que va a salir ahora en Navidad, o sea, ya pronto, que también va a presentar un... es un DLC de decoraciones y nos va a presentar una especie de plaza con la construcción de un restaurante, de su terraza y algunas paradas o puestos de comida, ¿vale? Son dos DLCs de decoraciones simplemente y hay que comprarlos aparte. Os voy a hacer una propuesta. Si os apetece ver estos vídeos aquí en el canal, yo no los voy a comprar, pero todo depende de vosotros. Si consigo que varios de vosotros se una al canal, o sea, miembro del canal de YouTube, más o menos necesitamos unos 15, 20 nuevos miembros al canal, pues este dinero que voy a recibir de estas suscripciones o de estos nuevos miembros, los voy a emplear exclusivamente para comprar estos nuevos DLCs, ¿vale? Y así nos traigo unos vídeos. Ya sabéis que para haceros miembros del canal, solo son dos euros, lo que es la membresía más básica, ¿vale? Lo aplicaremos para comprar estos DLCs y aparte de ello, los miembros, aparte de las ventajas que tenéis por ser miembros en el canal, también tendréis en exclusiva los vídeos de estos pequeños DLCs, los tendréis en exclusiva antes que el resto de suscriptores del canal, ¿vale? Los voy a tener pues una semana antes o algunos días antes para poderlos ver. O sea que ya sabéis, si queréis ver este contenido, uniros al canal, haceros miembros y os traeremos por de cara a Navidad, que es cuando sale el otro DLC, pues traeremos los dos juntos y los veríamos aquí en partidas separadas en el canal. Pues venga, vamos a ir ya directamente a lo que nos encumbe hoy, que son este DLC de Tierra de Leones y nos dice A la Tierra de los Leones, descubre el canal de Kulisma y viaja a la tierra donde viven los leones. Pues venga, vamos a asignar un barco a esta expedición y primeros consejos que os voy a dar, ¿vale? Intentar de conseguir o de asignar un barco que tenga muchos huecos o muchas bodegas. En este caso voy a coger este Hukikkan, que es este modelo de Grististern, que conseguimos en una misión porque tiene ocho huecos, ¿vale? Los vamos a rellenar y con estos ocho huecos nos vamos a ir a la expedición. ¿Por qué os digo de conseguir este barco con ocho huecos? Por sencillamente porque la expedición es muy larga y podemos conseguir varios ítems. No quiere decir que los consejamos seguro, pero se pueden conseguir. O sea que cuantos más huecos llevamos libres, pues más, si conseguimos ítems, más podremos cargar y no tendremos que desecharlos, ¿vale? Venga, dejadme preparar el barco con algunos ítems y ahora nos vamos a la expedición. Bien, pues me voy a llevar el barco con todos estos ítems, ¿vale? Me voy a llevar unos puros por si tengo que comerciar. Me voy a llevar champán, cerveza y comida, ¿vale? Ya sabéis que el champán es uno de los ítems que nos da más moral para tener la moral al máximo, ¿vale? Y por si tenemos que comerciar con alguien o hacer algún intercambio, porque creo que hay algún tipo de intercambio, me voy a llevar estos ítems a ver cómo sale la expedición. Y luego, pues para completar el resto de necesidades que tenemos, pues tenemos aquí uno con diplomacia, navegación, fuerza, potencia naval y otro que nos dé fe, navegación y potencia naval, ¿vale? Nos vamos a llevar estos y a ver, vamos a empezar la expedición y a ver si la conseguimos o llegamos con éxito a nuestro destino. En el vídeo de hoy, ya os digo, solo vamos a ver lo que es toda la historia, ¿vale? O sea que no vais a ver nada más de gameplay, solo será la historia y veremos todas las situaciones y a ver cuál podemos elegir entre ellas. Pues tenemos ya el capitán que está en pleno viaje y nos saca un mapa de lo que va a ser la expedición y ya requiere de que le ayudemos o le echemos una mano. Y nos pregunta, ¿irás a Olispo o tal vez a Al-Souk? Elige el siguiente puerto de camino a Embesa, Tierra de Leones. Cuando visites un puerto, habrá otros disponibles. También puedes intentar visitar todos los puertos yendo a Olispo y a Al-Souk. Grandes recompensas esperan a quienes alcancen el éxito, pero no olvides vigilar la moral, ¿vale? Nos está diciendo que, aunque tengamos dos, ¿vale? Pero no tenemos que elegir uno u otro. Podemos ir a todos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer para que el vídeo no sea muy largo, vamos a hacer algunos puertos y iremos directo ya a la región de Embesa. Pero si queréis, podéis visitar todas las ubicaciones, ¿vale? A ver si estáis de suerte y os dan algunos objetos u otros, depende de qué ubicaciones. Hoy nosotros vamos a elegir ida a Al-Souk, ¿vale? Y a Olispo no lo vamos a visitar, pero podéis visitar los dos, ¿eh? Si queréis, venga, vamos dentro a ver qué nos cuenta. Alabescos redondeados de palmeras. Atracan en un pequeño y vidrio pueblo de la costa norte. Mientras que casi toda tu tripulación repone provisiones y repara el daño sufrido en una tormenta reciente, algunos deciden explorar el zoco local. Las calles se doblan y desdoblan entre sí, adornadas con gran variedad de colores silvestres flotando de forma abrumadora. Olores desconocidos y variopintos que confunden a los marineros hasta perderse por las calles. Viendo su angustia, varios jóvenes en ropas de por diosero se ofrecieron a guiarles a través del laberinto. Pues venga, tenemos espantarlos y confiar en el instinto de la tripulación, que tenemos navegación 85% y tenemos examinar a los desaliñados hombres para encontrar un guía de no sé qué. Tenemos diplomacia 99%, pues creo que vamos a examinar a los desaliñados a ver qué nos cuentan. Un miembro de la tripulación señala a un hombre prometedor, con mangas intrincadamente estampadas en líneas oscuras. Cuando se acerca a ti, te das cuenta de que las líneas no forman parte de su ropa, sino de su piel y son versos de los textos sagrados en su lengua nativa. Es evidente que es un chico culto a pesar de su aspecto. Resulta tan útil al descubrir las tradiciones y la historia de la ciudad que tu diplomático se impresiona ante su seriedad. Cuando llega el momento de pagar al muchacho, tu tripulación le ofrece ser aprendiz, con la aprobación del capitán. Aún así, el joven se muestra reacio y dice que su anciana familia no podría mantenerse sin él. Insistir en conocer a su familia, con la esperanza de convencerla. Tenemos diplomacia 99%. Luego insistir, que no tenemos ya aquí, y respetar. Yo creo que voy a insistir porque tenemos una diplomacia bastante alta para ver si somos capaces de convencerlos, ¿vale? Venga, la casa del hombre no es más que una choza escondida en un nicho de una de las zonas más estrechas del mercado. Sus ancianos padres te dan la bienvenida, preocupados, ofreciéndote un té suave con hojas. Y te apena pensar que eso es lo mejor que tienen para ofrecer. El debate es largo y acalorado, con mucha discusión. La pareja de ancianos está evidentemente preocupada por su destino, ya que no puede conseguir dinero por su cuenta. Aún así, finalmente ceden y te dan sus bendiciones con pesedumbre, implorándote que lo cuides como uno más, ¿vale? Y nos dan, recibimos un ítem que, equipado en ayuntamiento, pues nos dan un alcance superior al ayuntamiento y atractivo. Pues venga, pues vamos a aceptar este ítem. Y ya os digo que, por eso os decía que tener un barco con muchas bodegas, porque podemos obtener muchos ítems durante la expedición. Vale, pues nos dicen otra vez exactamente lo mismo. No sé si son fallos de la expedición o qué, pero el texto exactamente es el mismo que hemos leído ahora mismo. Pues venga, continuamos el viaje, ¿vale? Vamos a ir a un siguiente lugar y creo que vamos a ir al laberinto antiguo, ¿vale? A ver qué pasa y a ver qué nos presenta este lugar. Pues venga, vamos allí y vamos a dar un poco de provisiones. Vamos a aceptarlo y vamos a dar un poco de provisiones a la tripulación y continuamos al siguiente destino. Bien, pues tenemos una nueva parada y nos dice el antiguo laberinto. Solos en la oscuridad, no pueden escuchar sus gritos. Esta agradable isla de lavanda y tomillo ha caído a un profundo pozo sin aire y mohoso. Se recompone y recuerda las cerillas de seguridad en su mochila. Tú eres ella, ella es tú. Al encender una de las pocas que quedan, se queda estupefacta al encontrarse en una habitación llena de frescos, venerable y olvidada. Una mujer con un toro como pieza central. La enorme bestia parece vulnerable bajo su tutela. El contorno de una majestuosa puerta en dirección al norte está indicada con una luz parpadeante, mientras que un pasadito más humilde se dirige hacia el sur. Pues ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a la puerta grande o vamos a la pequeña? Que siempre la pequeña suele estar mejor. Vamos a la pequeña, a ver qué pasa. En la siguiente cámara hay estanterías de piedra con fragmentos de figuras de madera, hombres, caballos y toros. ¿Serán juguetes? Un gruñido distante retumba a través de las paredes, levantando el polvo de un fresco blanco. Al este una puerta con cisne. Al norte un arco de pilares rodeado por un mosaico de laberintos formado por bandadas de garzas. Pues vamos a ir al este porque al norte nos dice que hay como una especie de mosaico de laberintos. Creo que vamos a ir a abrir la puerta del cisne, que es la del este, ¿no? Diría yo. Pues vamos a abrir la del cisne. Vamos a ver la del cisne a ver qué pasa. Aquí el techo parece aún más bajo. Las baldosas astilladas en el suelo insinúan una escena descolorida. Un hombre joven y ágil saltando sobre un toro en llamas. Te acercas para verlo más de cerca y notas que todas las baldosas de la habitación están adornadas con cabeza de toro. Venga, cruzar las baldosas despacio. Tenemos fe. Oh, saltar las baldosas. Tenemos fuerza 30%. Vamos a saltarlas ya que tenemos más fuerza que fe a ver qué pasa. Un salto mal ejecutado provoca que tropices con un azulejo suelto. Sientes un dolor punzante en el brazo. Cuando te golpeas contra una imponente roca. Y después el suelo se derrumba completamente. Agarrarte al borde del pozo o prepararte para la caída. Tenemos fe y no tenemos caza. Pues vamos a prepararnos para la caída, ¿vale? Tenemos más caza, aunque me gustaría agarrarme. Vamos a verlo, porque igualmente si nos caemos será lo mismo. Vamos a agarrarnos al borde del pozo. Sáltate hacia el borde, pero tu mano se cierra sobre una piedra afilada. Gritas de dolor demasiado tarde. El abismo se alza hasta encontrarte. El polvo entra en tus ojos y te quemas hasta que te desplomas con golpe tremendo. Sintiendo que tus huesos se rompen y la oscuridad te devora. Sin duda, tus compañeros alzarán las velas negras en solemne recuerdo antes de emprender el viaje sin ti. Pues venga, vamos a continuar el viaje. Mirad que hemos muerto. No ha sido muy bueno este destino del laberinto. Pues bueno, vamos a irnos al Delta del Cocodrilo, a Isla del Caimán directamente. Vamos a Isla del Caimán directamente a ver qué pasa, ¿vale? Venga, pues llegamos a la nueva ubicación, nuevo puerto y el canal de Kulismá. La explosión esparció escombros por el canal. Mientras que el timonel se dirige al nuevo canal de Kulismá, una ráfaga ensordecedora delante hace que la mayor parte de la tripulación se desparrame por la cubierta. Superada la conmoción inicial, se apresuran a sus puestos y consiguen que el barco avance lentamente, colocándose a escasos metros de los restos de otro barco destruido por las llamas. Sin duda, pasarán días hasta que todo esté limpio y la navegación pueda reanudarse. Uno de tus marineros suflunge el ceño. No es extraño que no haya nadie en el agua. Es verdad, no hay rastro de la tripulación del barco. Un misterio irresistible. Venga, y nos dice, nuestros vales naufragio para buscar pistas tenemos potencia naval 45%, buscar en los alrededores de la tripulación no tenemos caza, y solicitar los registros de barcos a las autoridades. Tenemos diplomacia 138%, vamos a hacer este que vamos a ir mucho mejor. Tienes que insistir, pero convencer a los oficiales para que os dejen mirar los informes de la carga del barco. Dice, FS Deux Freres, de Aquiana, autorizado para cruzar hoy. Tapicería y herramientas. NTD, nada raro, aunque algo parece fuera de lugar. Y el marinero recuerda, FS, no es un prefijo imperial. Entonces, ¿por qué registrar el barco como extranjero? Lentamente te das cuenta de que, asumiendo que no hay errores, no es un sabotaje intencionado de vuestros propios compatriotas. Puede haber repercusiones para la corona, si se informa a las autoridades. Pues venga, ¿somos leales a la reina? ¿O la gente tiene que saber el qué? ¡Vamos a ver! Bueno, a ver, somos leales a la reina a ver qué pasa, ¿vale? Para que no haya un escándalo por aquí. Por suerte, solo un par de miembros escucharon el espantoso secreto. Todos ellos se comprometieron inmediatamente a guardar silencio, por la reina y por el país. Cuando todos han vuelto a sus tareas, el capitán envía un mensaje cuidadosamente redactado a Sir Archival Blake. Asegurándole la lealtad y determinación de la tripulación de eliminar cualquier prueba. Seguro que la reina recompensa a unos súbditos tan leales. Pues venga, continuamos el viaje para adelante. Y tenemos ya para ir a dos ciudades nuevas. Tenemos para ir a la sabana o ir a la ciudad sagrada. Vamos a la sabana, ¿vale? Que es el más cercano que tenemos. Pues venga, aceptamos. Y vamos a darles provisiones a nuestra tripulación. Tenemos 96% de moral, ¿eh? No vamos mal. Continuamos nuestro viaje en una nueva parada, un nuevo puerto y lluvias benditas. Tierras ranchas y soleadas se extienden ante ti. Hierba larga y pálida que brilla con el rocío. Mientras que un grupo de árboles dispersos proporciona sombra ocasional del ya cálido sol en anaranjado. Invisibles en la densa alfombra de hierba, multitud de criaturas se despiertan al amanecer, charlando alegremente mientras la sabana cobra vida. Un valle bajo, a pocos kilómetros de distancia, esconde un pozo de agua floreciente, donde numerosas, extrañas y desconocidas bestias se reúnen antes que el calor del día se asiente. Y estribaciones monolíticas se ciernan sobre la llanura, vistas dignas de un rey. Venga, escalar las estribaciones para una vista aérea de la sabana o ir al pozo. Vamos al pozo a ver qué pasa, a ver lo que tenemos ahí en el pozo este. Tu grupo avanza sigilosamente a través de la hierba alta hacia el pozo oculto, cuando llegan a una cornisa donde la tierra blanda ha caído al agua fangosa. Se quedan boquiabiertos ante la abundancia de vida que encuentran. Decenas de criaturas se apiñan junto al agua. Las jirafas de cuello alto abren torpemente las piernas para inclinarse y lamer la superficie, mientras que suricatos nerviosos y nus despectivos miran las aguas con cautela, recelosos de unos sospechosos troncos que bajan por ella. De repente el suelo timbla. Estás a punto de presenciar a un rinoceronte enfadado cargando contra tu tripulación. Vale, esquivar la carga, no tenemos caza, mal vamos. Escalar árboles cercanos, tenemos fuerza 30%. Quedaros quietos y en silencio no tenemos caza. Y dispersarse. Vamos a escalar los árboles porque es lo único que tenemos fuerza y nada más, ¿vale? Años de náutica escalando el aparejo de un barco en movimiento sacudido por tormentas hace que escalar árboles bajos y retorcidos sea un desafío menor. El rinoceronte se detiene cuando se da cuenta de que su presa ha desaparecido, mirando a su alrededor con ojos apagados y llenos de rabia antes de retirarse de la hierba alta y agostada por el sol. Mientras los marineros se alejan de sus escondites, se dan cuenta con abatamiento de que la embestida territorial de la criatura ha expulsado a todos los animales del pozo. Así que no queda nada más que hacer que retirarse al campamento. Pues venga, continuamos para adelante, ¿vale? Y vamos a una nueva ubicación. Tenemos que ir al Cuerno de Embesa o vamos a ir a la Ciudad Sagrada. Vamos a hacer como último destino Ciudad Sagrada y luego iremos a Cuerno de Embesa que diré yo que ya es el final, ¿vale? Venga, vamos allí, vamos a aceptar el destino y damos provisiones a nuestra tripulación como siempre. Venga, se va acercando ya el final del viaje, pero llegamos a un nuevo puerto antes de nada y nos dice Santa Peregrinación. Abundan las historias sobre ciudades sagradas para todos en esta tierra y de la Santa Peregrinación que debes realizar los fieles al menos una vez en su vida. Con curiosidad, atracas aún en un puerto concurrido y haces un alto en el viaje. Mientras deambulas por las calles bajo la refrescante sombra de los antiguos rujanes, ves túnicas blancas con los dobladillos llenos de polvo y sandalias resistentes que delatan las devotas intenciones de sus portadores. Fragmentos de entusiastas y ferventes charlas convencen a tu tripulación de que debes ver la Ciudad Santa con tus propios ojos. Está examinando la mercancía de un ansioso comerciante cuando se acerca un hombre con armas ornamentadas en su costado y espalda. Marham, amigos, ¿habéis venido de peregrinación? Y a ver, ¿qué tenemos? Si venimos de muy lejos, tenemos fe, 25%, y no, acabamos de llegar a la tierra, no tenemos nada. Pues venga, vamos a decirle que sí, vale, a ver qué pasa. Tenemos fe, 25%, creo que saldremos bien de ello. Puede que hubiese creído que así es de no ser por las ostentosas joyas paganas de algunos de la tripulación. Te escapas por poco de una reprimenda fringiendo que no conoces las costumbres locales y suplicando perdón, pero la labia no puede evitar que te prohíban subir de nuevo a la caravana. Sin embargo, la tripulación no se viene abajo y la primera luz del amanecer les encuentra preparándose para acercarse sigilosamente a la larga procesión de peregrinos. La discreción será necesaria y surge una decisión sobre la mejor manera de evitar que os detecten. Venga, ir a la cola de la caravana, ¿vale? No tenemos caza, y abandonar el plan de ver la ciudad. Pues yo creo que vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. No tenemos caza, pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? A ir sigilosamente con ellos. El Wadi es más difícil de navegar de lo que parece. Un laberinto de pasillos serpenteantes y polvorientos que entran y salen de colinas bajas y elegantes, y es difícil mantenerse a una distancia segura de la caravana sin correr el riesgo de perderlos y encontrarte varado en el desierto. A medida que se acerca la noche y acampas, una voz familiar resuena desde una repisa sobre la fogata. Creí haber visto gente siguiéndome. El guardia, con la cara vendada, con paños largos y oscuros, desenvaina una espada con un filo de aspecto cruel, mientras que sus cuatro compañeros cargan sus rifles. Ningún infiel puede viajar por el camino sagrado sin pagar un precio. Entonces, ¿qué será? ¿Riqueza o sangre? ¿Renunciar a algunas de vuestras posesiones? ¿O intentar sorprender a tus enemigos? Tenemos fuerza de un 30%. Venga, vamos a intentarlo, ¿vale? Un tipo corpulento se pone en pie de un salto y arroja una pesada mochila contra los sorprendidos guardias, mientras una mujer joven se lanza sobre el líder inclinándose para dar un golpe bajo y agarrar la curva daga de su cinturón, derribando a su oponente de un golpe con el pomo de la sien. Sus compañeros se quedan estupefactos el tiempo suficiente como para que varios de tus armeros se abalancen sobre ellos, haciéndoles caer al suelo y desarmándolos hábilmente. Sin embargo, la situación de victoria es fugaz, ya que ahora no tienes más remedio que huir de esas tierras. Pues venga, vamos a continuar el viaje. No nos ha servido para nada. Y nos vamos a ir allá a... No sé si será el último. Yo diría que debe ser el último destino rumbo al Cuerno de Envesa. Pues venga, vamos a aceptar este. Este rumbo. Y vamos a dar provisiones, como no siempre, a nuestra tripulación. Pues venga, no sé si será el destino final, pero vamos a leer a ver qué nos piden en esta isla. Humo sobre el agua. Barco por la popa. Capitán, se acerca. Os atacan. Un poderoso barco con velas latinas, hinchadas por el viento y las escotillas abiertas a la espera de desatar la violencia, surge de un rincón de la costa boscosa en la que se ocultaba. Su pendón es de gules y sables con un sol triunfal. Se enseña que ninguna de tus marinos reconoce. Aprovechando magistralmente el viento, acorta distancias en un santiamén. Pero entonces, una poderosa explosión sacude su vavor. Algo cruza silbando el aire y se hunde en las aguas esmeraldas que tienes detrás. Viras bruscamente a vavor, rompiendo su línea de tiro y tus escotillas se abren mientras tus astilleros apuntan cuidadosamente. Pues venga, intentar destruir el casco. Tenemos 45% de potencia naval y disparar las que no tenemos caza. Vamos a hacer aquí porque intentar destruir su casco. Es la única cosa, el único remedio que tenemos. La primera andanada impacta en el costado del enemigo, seguido de una segunda cuando los astilleros de la cubierta inferior disparan. El fuego empieza a alamer los costados del navío antes de que su verga, partida por la mitad, caiga. En cubierta, diminutas figuras corretean tratando de apagar el fuego hasta que una explosión las sacude, tumbándolas e inclinando peligrosamente el barco. Un hombre corpulento que viste lo que deben ser ropas de oficial Brahma, órdenes con autoridad. Parece tener encañonado a un joven. Mercenarios y asesinos, ¿qué tipo de tema? Recurrid a estos métodos. Detened vuestros cañones o vuestro amigo conocerá el sabor del plomo. A ver, prepararte para la libertad de ese hombre o no conozco a ese hombre ni a ese que tal que tama. Venga, pagaré por la libertad de ese hombre, ¿no? Vamos a intentar de rescatarlo. Somos capaces de rescatarlo. ¿Cuánto tenemos que pagar? Ahora veremos, a ver si somos capaces de poderlo pagar. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a intentar de dar, a ver, puro. A ver si los puros no lo aceptan. Parece ser que no lo aceptan puros. A ver, si les damos champán, sí. No sé qué me van a aceptar, ¿eh? Yo le voy a darles de todo. Pero todo, o sea, si le doy de todo, no me lo aceptan. Pues eso no me mola. No me mola. Imposibilidad de éxito, imposible. O sea, es imposible el éxito. O sea, que yo creo que no les voy a dar nada. Me voy a pasar, no me voy ni a sobornarlos ni nada, ¿vale? Porque si les doy algo y me dicen que hay imposibilidad de éxito, bueno, es imposible. Pues me quedo yo todos los recursos y rechazamos, ¿vale? Este negocio. Tu soborno no ha funcionado. Imposible. No nos dejaremos sobornar por el fruto de la sangre y la injusticia. Nuestra libertad no está en venta. En cuanto a él, señala el joven, ataviado elegantemente y con un gesto preocupado. Nos aseguraba que erais un grupo de rescate enviado por el suportador Ketama. Llevadle un mensaje a vuestro amo. Con un gesto le da la orden a un grupo de artilleros que rápidamente apuntan a tu cubierta. Pues mira, he mentido. Somos la furia de Ketama. Soltadlo, o veréis. O tenemos aquí, es que tampoco, como no tenemos en ninguno, no ganamos nada, ¿vale? Pues vamos a hacernos pasar por esos de Ketama, ¿vale? Pues de, digamos, somos la furia de Ketama, ¿vale? A ver qué pasa. Lo único que nos dice aquí es cómo no va a necesitar ayuda si sois 40 contra 1. O sea, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a intentar hacer de piratas, digamos. El hombre se hiergue con digna cólera. Su furia dirá su venganza. Durante demasiado tiempo ha enviado a sus perros contra nosotros a subllegarnos para su nuevo imperio. No cederemos, no nos inclinaremos ante ningún rey por cuyas venas no fluye la sangre de los ancianos. Y menos antes de un adventizo plebeyo. De repente, el joven prisionero, sintiendo que el capitán aflojaba la mano, le asenta un codazo en el costillar y se zambulla en el agua. Disparad al emisario si es necesario, ordena el capitán rojo de furia. Cuando el prisionero no emerge, está claro que no tiene con qué negociar. Ordena a sus cañones que apunten con un nuevo objetivo, tu tripulación. Pues venga, disparad por encima de la línea de flotación que tenemos potencia naval o no tenemos fabricación. Vamos a disparar directamente ya. No nos lo pensamos. Catapum, los artilleros cargan proyectiles de casi 40 centímetros en los cañones de propa, desgarrando sus camisetas para acolchar el interior del cañón y evitar que el proyectil se desvíe o explote antes de salir. Tu gente se cubre y pronto se producen el fuego y el estruendo. El aire se llena de astillas y la bala atraviesa las tres, el mástil, la balandilla y algún que otro hueso. Hay algunos disparos sueltos en el contraataque, pero una segunda andanada contra el viento del barco les pone fin. Tu tripulación ordena dejar estas aguas peligrosas cuando el ruido de algo raspando se oye en la escalera de vavor. Apuntar con rifles al intruso, esperar a que se muestre el intruso. Supongo que el intruso será el que estaba en el barco. Vamos a esperar a que se muestre el intruso, pobre, porque diría que es inofensivo. Al oír el chasquido de los rifles preparándose para disparar, una voz surge desde debajo de la balandilla. ¡Alto el fuego! Soy el prisionero que acabáis de rescatar. Un momento más tarde, asombra una mano por la balandilla. Seguirá del resto del esbelto prisionero, desconcertado ante los rifles que lo apuntan. Siento haberos arrastrado a esta situación tan incómoda. Esos villanos hundieron mi barco y masacraron a la tripulación. Estaba desesperado. Tus hombres bajan los rifles levemente al oír esto. Me temo que querrían sacarme los planes y secretos de mi señor. Al ver vuestras velas, me parecía la única salida. Así que les he dicho que os enviaba Tannikop Ketema. Pues venga, se puede saber quién es ese tal Tannikop Ketema. O quiénes eran esos rufianes. Vamos a ver quién es este tal Ketema. Vamos a ver si somos capaces de saberlo. El emperador Sannikop Ketema es el heredero del trono de Selemawi, señor de las tierras altas y bajas conocidas como Envesa, también llamada la Tierra de los Leones. Bajo su reinado, Envesa ha alcanzado nuevas cotas de prosperidad y poder, ya que la visión del emperador supera a sus predecesores. Una tierra unida y fructífera, capaz de rivalizar con los mayores reyes del pasado. El joven flunce de ceño cansado, pero hay quienes prefieren ver divididos a nuestro pueblo. Los altivos príncipes de Anjereb se niegan a ceder ante el emperador y han jurado a hacerle frente pese lo que pese y cueste lo que cueste. El emperador Sannikop Ketema es el heredero del trono de Selemawi, señor de las tierras altas y bajas conocidas como Envesa, también llamada la Tierra de Leones. Bajo su reinado, Envesa ha alcanzado nuevas cotas de prosperidad y poder, ya que la visión del emperador supera a la que sus predecesores una tierra unida y fructífera capaz de rivalizar con los mayores reyes del pasado. El joven flunce de ceño, cansado, pero hay quienes prefieren ver dividido a nuestro pueblo. Los altivos príncipes de Anjereb se niegan a ceder ante el emperador y han jurado a hacerle frente pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Y por qué te atacaban? Vamos a ver qué les pasaba. ¡Ay! ¿Dónde están mis modales? Soy Biniam, hijo de Giriam, emisario de su majestad imperial Ketema. Mi misión es recorrer el mundo en busca de expertos para que ayuden a mi señor a realizar sus ambiciones respecto a Envesa. El emperador quiere que el nombre de Envesa sea alabado y considerado sinónimo de erudicción, belleza, prosperidad y sabiduría. Pero no perdemos tiempo aquí. Acompáñadme a Taborine, donde mi señor sabrá recompensaros vuestro valor y vuestra generosidad. Navegad al sud, allende los arricices con columnas con flores ocres. Cruzad el Cenegat y llegaréis a la antigua Envesa con sus montañas doradas, leones durmiendo y gente orgullosa. Pues venga, yo creo que hemos llegado al final de la expedición. Lo vamos a aceptar, pero no lo vamos a aceptar hoy, sino que eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Ya os dije que el primer vídeo era para ver solo lo que era la expedición. Hoy tenemos aquí la expedición ya hecha. Y para el siguiente vídeo, pues lo que veremos será ya la llegada a estas nuevas tierras. Y veremos a este emperador qué tema, a ver qué nos depara, qué quiere de nosotros. O a ver qué es lo que necesita de nosotros, ¿vale? O sea que vamos a dejar el vídeo por aquí. Pues venga, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, un buen like si os ha gustado este vídeo, lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. Suscribíos al canal para estar con los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en próximos vídeos de año 1800. ¡Gracias! ¡Gracias!